Pase a la actividad número 5. El archivo es las 18 leyes universales del éxito. Y acá yo ya tengo abierto el documento. Se van a encontrar que la primera hoja va a estar vacía, va a tener un espacio para poder colocar el índice. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un total de 19 hojas, incluyendo la primera página, donde vamos a crear un índice. Donde me indique el título y la página donde se encuentra ese tema. Entonces para poder crear el índice, lo que se crea... Sí, sí. Puedes abrirlo si querés. Si no, después. No hay problema. Dale, no hay problema. Entonces lo que tenemos que hacer antes de crear el índice es definir los títulos. Para eso seleccionamos el título, nos vamos a la opción de referencias y en la sección de agregar texto le asignamos un nivel. Por defecto tenemos tres niveles. Una vez que le asignamos un nivel, ya automáticamente quedó registrado. Vamos al siguiente título. Y también le voy agregando los niveles. Como son los títulos principales, van a estar en el nivel 1. Voy a hacer hasta el cuarto nada más. Una vez que ya tengo los niveles de cada hoja, me voy a posicionar en la primera hojita y acá mismo en referencias hay una opción llamada tabla de contenido. Y acá es donde tengo los diseños. Estos son los niveles. El primer nivel que se encuentra acá, el segundo nivel que se encuentra adentro y después el tercer nivel que se encuentra acá. Ahora vamos a hacer un ejemplo de los niveles. Entonces acá tenemos el contenido y me dice, las leyes básicas del éxito se encuentran en la página número 2. Y acá lo tenemos. Después, la ley del aumento está en la página 3. Y así con cada uno. Si yo por ejemplo acá tengo, supongamos que la ley del aumento quiero que sea un tema que pertenezca al nivel 1. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a la ley del aumento y en vez de que tenga nivel 1, le voy a añadir nivel 2. Cualquier cambio que haga, o si yo de repente sigo agregando más niveles al resto del texto, yo después tengo que venir acá, a la tabla. No la voy a borrar y hacer otra. Sino que directamente, acá hay un botoncito que dice actualizar tabla. Cuando lo presionamos, le decimos, quiero que me actualices toda la tabla completa. Y al colocar aceptar, vemos como se añadió la ley del aumento en el segundo nivel. Es como las carpetitas, cuando hacíamos estructuras de carpetas y vemos que quedó un poquito de espacio. O sea, en referencia del primero, este está metidito un poquito más para adentro. Y así con cada uno. Voy a hacer el trasero también. Y lo voy a cambiar el nivel. Lo voy a pasar también a nivel 2. Me voy acá y él lo actualizo. Y ahí vemos como se colocó dentro de el principal. Entonces tenemos nivel 1 y en nivel 2 tenemos la información que le sigue. Esta sería la forma de poder crear los índices. Fíjense que es súper sencillo. Lo único que tienen que hacer es seleccionar los títulos, que sería la información más importante. Y después en referencias, agregar texto y eligen el nivel que corresponde. Que sería, la mayoría de las veces, primer nivel. Después eligen la hoja y van a tabla de contenido y le dan la estructura. Nada más, es lo único que hay que hacer en este trabajo. Solamente añadirle el índice. Así que, chuchis. Súper sencillito. Bueno. Después de este ejercicio, el ejercicio que sigue es este que se llama Café Tortoni. Que es un lugar de... No sé si seguirá abierto. Después con esto de la pandemia me parece que cerraron un montón de lugares. Tenemos, por un lado, el texto terminado. Que nos va a servir como referencia. Después tenemos las consignas. Y luego tenemos el texto, que acá está. El texto de Word. Voy a descargas. Y... Vamos a ver. Este es el texto terminado. Así nos va a quedar nuestro ejercicio. Tenemos bordes. Tenemos imágenes. Hasta acá es más o menos todo lo que estuvimos trabajando. Formato, división de columnas, letra capital. No hay prácticamente a simple vista nada nuevo. Pero en este ejercicio vamos a trabajar con referencias. Creando notas... No, una nota final. Y vamos a ver también hipervínculos. Y además, una herramienta que se llama autocorrección. Entonces voy a ir por partes. Por partes, dijo Jack. Ahora sí. Muy bien, ahí está corregido. Entonces, título, 12, Times New Roman, efecto sombra. Listo. Y el resto del texto. Toma. Un color azul. Alineación justificada. Ingresar el nombre del autor. Y acá. Esto lo voy a borrar. Y van a Daime. Y me dicen. Ingresar el nombre del autor con la herramienta autocorrección. Utilizando como palabra clave Ivan a Daime. La fuente debe ser book antigua. Y ahí me da todo el formato para el texto. La herramienta de autocorrección nos va a permitir que Word corrija de manera automática un texto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, supongamos que yo pongo un texto. Escribo la palabra texto y hago un espacio. Fíjense como automáticamente Word hizo una corrección. Yo puse texto en minúscula y Word automáticamente lo corrigió y lo puso en mayúscula. Y si yo posiciono el cursor, fíjense que aparece un cuadradito chiquitito en la esquina. Y si me acerco aparece un rayito que dice opciones de autocorrección. Porque tiene una regla que al iniciar una oración tiene que estar en mayúscula. Por eso automáticamente hace el cambio. Esto ocurre también cuando estamos escribiendo un texto y capaz que lo escribimos mal. Vamos a poner canción. Y automáticamente ahí le puso el acento. Yo no se lo puse, pero Word automáticamente lo corrigió. Lo mismo con algunas faltas de ortografía. A veces, no siempre. Por ejemplo, acá no me lo corrigió. Sino que directamente me puso el error. Como así, bueno, ya está. Ya te corregí los otros. No te voy a andar corrigiendo todo. Entonces, ahí me marca que hay un error de ortográfico. Entonces, para estas reglas de autocorrección tenemos que ir al menú archivo. Yo acá tengo la pantalla más chiquita. Pero si no, acá aparece opciones. Y acá en revisión nos vamos a opciones de autocorrección. Revisión, opciones de autocorrección. Y tenemos una lista donde, por ejemplo, si yo me voy a Word y escribo la C entre paréntesis, automáticamente aparece el símbolo de copyright. Vamos a probarlo. Vamos a poner, abrimos paréntesis, ponemos la C, cierro paréntesis, y automáticamente ya tenemos el simbolito de copyright. Así que vamos a crear opciones. Nuestra propia regla. Tengo que colocar el nombre del autor. Entonces voy a poner las iniciales. Voy a poner la I y la A. Y acá ya tenemos Ivana Daime. Como ya está realizada esta parte, lo que va a hacer cada uno de ustedes es colocar su nombre y su apellido. Entonces, por ejemplo, mi nombre es Paula Vanessa Paliavicino. Así que voy a poner las iniciales de Paula Vanessa Paliavicino. Y acá, donde dice con, es donde escriben el texto que va a aparecer. Entonces, en este caso, como ya existe, voy a colocar otro. Vamos a ponerle MGS y voy a poner Mónica García Soria. Entonces, cada vez que presione, cada vez que escriba MGS, va a aparecer Mónica García Soria. Lo voy a poner Agregar. Voy a poner Aceptar. Aceptar. Y acá voy a poner MGS. Voy a hacer un espacio y automáticamente, no olvidé el acento. Mala mía, mala mía. Automáticamente se autocompleta. ¿Para qué sirve esto? Supongamos que yo tengo que firmar. Tengo que poner todo el tiempo Mónica García Soria o Paula Vanessa Paliavicino. O tengo que colocar el nombre y apellido de una persona. El apellido está escrito en otro idioma. O el nombre de una empresa. El nombre de la empresa está todo en inglés. Entonces, puedo poner las siglas. Y que se complete automáticamente. Para eso serviría la autocorrección. Para ayudarnos, para hacer más rápida el ingreso de los textos. Bueno, lo voy a dejar acá. Con este nombre. Siempre recuerden que cuando les pide autocorrección, tienen que ir al menú Archivo. Más, Opciones, Revisión, Opciones de Autocorrección. Tengan en cuenta estos pasitos. Porque sí o sí no lo van a encontrar acá afuera. Sí o sí tienen que ir al menú Archivo. Se los recalco porque eso después es... Pregunta de examen. Después, una vez que ya lo tenemos, le asignamos el formato. Vamos a colocar el ebook Antigua. Tamaño 11. Color a elección. Voy a ponerle un naranjita. Acá un rojo oscuro. Y alineación a la derecha. Después tenemos formato común. Fijar una sangría en primera línea de un centímetro. Primera línea de un centímetro. Siempre tengan en cuenta hacer las modificaciones en los valores. Aplicar columnas. Aplicar columnas. Me voy a Disposición. Hago la división de columnas. Y letra capital al inicio. Insertar letra capital en texto. Después me dice utilizar la herramienta de buscar para localizar en el texto las siguientes palabras. Tango argentino. Confitería en molino. Y tortonio. Y a esas palabras agregarle negrita y color rojo. El texto en sí es corto. Así que yo tranquilamente lo puedo marcar. Por ejemplo acá tengo tango argentino. Ya lo encontré directamente. Después tortón y también. Y confitería el molino. Se encuentra acá. O sea, es sencilla. Pero si quieren usar la herramienta de búsqueda. Van a inicio. Van a buscar. Y acá escriben la palabra. Por ejemplo. Tortoni. Tort. Si no lo escribo igual no va a salir nunca. Y ahí automáticamente ya me lo remarca. Acá no usamos la opción de buscar y reemplazar. Porque estas palabritas no aparecen muchas veces en el texto. Aparecen solamente una vez. Acá tengo Tortoni. Con la tecla control presionada. Voy a marcar tango argentino. Y la otra era confitería el molino. Siempre con la tecla control presionada y sin soltar. Una vez que ya tengo todo seleccionado. Soltamos la tecla control y le aplicamos el estilo. Después me dice definir el idioma y corregir el documento fotográfica y gramaticalmente. Para eso nos vamos a revisar. Y en la sección de idioma. Presionamos nuevamente en idioma y establecer el idioma de corrección. Tengan en cuenta que este es el diccionario que se va a utilizar como referencia para corregirlo. Si mi texto está en inglés, tengo que elegir el idioma en inglés para que me haga correctamente la corrección. Ortografía y gramática. Y acá me detecta. En este caso Tortoni no es ninguna de las sugerencias porque es el nombre del lugar. Puedo omitirlo una vez. Si sé que no voy a volver a hablar nunca más de esta cafetería. O si de repente tengo que presentar varios trabajos hablando sobre la cafetería. Entonces lo puedo agregar al diccionario. En este caso lo voy a omitir. E insertar una imagen prediseñada. Esto de imagen prediseñada es de las versiones más viejas de Word. Porque antes cuando no había internet. Las imágenes ya venían incorporadas dentro del paquete de Office. Entonces uno iba a insertar imágenes. Y en imágenes prediseñadas tenía un pack de fotitos que venían incorporadas con Word, con Excel, o sea con todos los programas. Ya después con la llegada de internet, esa galería se eliminó. Y se pueden insertar imágenes ya directamente de internet. Acá lo tenemos. Bien. Una vez que tenemos la foto, vamos a ver el documento terminado. Ahí en el rinconcito. Y le cambiamos el ajuste. Vamos a ajuste cuadrado. Achicamos un poquito. Y lo trasladamos. Ups. Ahí está. Acá. Insertar una nota al final en el título colocando la dirección de la página web con letra Century, tamaño 10, negrita. La nota al final tiene que ir en el título. Pero, ¿qué es una nota al final? Si nosotros vamos a referencias, que lo voy a seleccionar, tenemos dos opciones. Nota al final y nota al pie. Estas referencias las podemos ver, por ejemplo, en las páginas como Wikipedia. Porque lo que me permiten es insertar un poco de texto al final del documento o al final de la hoja. Vamos a buscar cualquier cosa. Bien. Entonces, fíjense que cuando están en Wikipedia leyendo un texto, hay algunas palabras o una frase completa donde tiene un pequeño numerito. Acá, por ejemplo, dice 6. Acá dice 7. Seguramente más arriba. Deben estar los primeros. ¿Sí? Entonces, estos pequeños numeritos, cuando nosotros hacemos un clic o posicionamos el cursor, nos da una breve descripción. Por ejemplo, acá el término de Internet Oculta apareció acá. Si yo hago un clic, abajo, o sea, al final de todo el sitio, me dice, bueno, estas son las referencias. Esa palabra apareció en tal, como nombre, en tal diario o lo dijo tal persona. Entonces, esto que está acá es como una breve descripción, una breve definición de la palabra que estaba acá marcada. Palabra o frase señalada. Y esto es lo que vamos a armar acá. Me pide una nota al final. Ambas, tanto la nota al final como la nota al pie, son referencias y nos dan una breve descripción. La diferencia entre una y otra es que la nota al final va a estar ubicada al final de todo el documento de Word. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, inserto una referencia, una nota al final en la hoja número 1 y tengo, por ejemplo, 5 hojas en mi documento, esa referencia, esa descripción va a aparecer en la última hoja. Por ejemplo, en la hoja 5. En cambio, las notas al pie insertan la referencia en la misma hoja donde estamos trabajando. Nota al final, referencia al final de todo el documento. Nota al pie, referencia en la misma hoja donde estamos trabajando. Esa es la diferencia que también es pregunta de Xana. Ténganlo presente. Les voy aclarando porque ya nos falta un poquito para llegar al examen. Insertar una nota al final en el título. Referencias, nota al final. Y acá automáticamente me aparece esta y chiquitita. Y si voy acá arriba, también me aparece esta y chiquitita. Y acá nos dice la página web. La página web, vamos a colocar una página web X. Vamos a poner tangoargentino.com. Entonces, si yo posiciono el cursor en esta y, me aparece la descripción de lo que yo coloqué en la referencia. It's magic. Y ahí le damos el formato después. Letra century. Tamaño 10. Y negrita. Perfectivision. Luego me dice, insertar un hipervínculo en la palabra internet, utilizando como destino la nota al final creada en el punto anterior. Entonces voy a elegir. La palabra internet no la tengo porque la borré. Así que voy a elegir una palabra cualquiera. Por ejemplo, tango. Utilizando como destino la nota al final. ¿Qué quiere decir? Después me pide borde y vista preliminar. Muy bien. Tic. Voy a maximizarla. Voy a acercarme. Bien. Me pide un hipervínculo. Quiere decir que cuando yo haga clic en una palabra, en este caso voy a elegir tango. Cuando haga clic ahí, me lleve a esta sección de la hoja. Entonces vamos a ver cómo es el tema de los hipervínculos. Voy a ir a insertar. A ustedes les puede aparecer la palabra hipervínculo. A mí me sale solito la palabra vínculo. Y tenemos varias opciones para lo que es el hipervínculo. La opción que viene activada por defecto es archivo o página web existente. Quiere decir que yo puedo conectar esta palabrita con un archivo existente. Ya sea de Word, de Excel o de PowerPoint. Por ejemplo, si yo de repente envío varios archivos o en la computadora tengo varios documentos. Y puedo tener un texto que diga, bueno, para más comparación, abrir tal archivo. Entonces al hacer un clic, no tengo que ir a buscar ese documento. Hacer clic en el enlace, automáticamente me va a estar abriendo ese archivo. A ver, voy a hacer algunos ejemplos. Vamos a verlo. Por ejemplo, voy a agarrar estilo. Y voy a hacer un hipervínculo a un documento de Word. Por ejemplo, este que está acá. El que vimos recién, las 18 leyes universales del éxito. Y le voy a poner aceptar. El hipervínculo ya tiene un estilo predefinido, que es el color azul y ese subrayado. Y cuando acerco el cursor, me aparece una leyenda. Un mensajito que dice, control más clic para seguir el vínculo. Mantengo presionada la tecla control. Y aparece la manito clásica de internet. Cuando vamos a hacer un clic en un enlace. Hacemos un clic. Y automáticamente, ¿qué fue lo que hizo Word? Fue al archivo y lo abrió. Abrió las 18 leyes universales del éxito. Entonces, esta es la primera opción. Que es hacer un hipervínculo a un archivo existente. Como les comentaba antes, un archivo cual es el que sea. Ya sea el Excel, del programa que sea. La segunda opción del hipervínculo es una página web existente. En este caso, yo tengo que ir a la sección de dirección y tengo que colocar la página completa. Supongamos que presenté el informe de un producto. Un producto que existe. Y de repente, quiero decir, bueno, si vas a la página de Fravega, Garbarino o a Mercado Libre, se puede encontrar. Entonces, colocaríamos www.fravega.com Y ponemos aceptar. Nuevamente, se crea el hipervínculo. Control y un clic. Si tenemos conexión a internet, automáticamente se va a conectar. Y acá lo tenemos. Si yo quiero que vaya a una página específica, por ejemplo, dentro de Fravega. Supongamos que yo quiero que vaya a, por ejemplo, celulares Samsung. Voy a elegir uno. Qué caros que están. Vamos a elegir este. Y acá tengo, en la parte superior, en la barra de direcciones, acá tengo el enlace. Puedo hacer, acá adentro, clic derecho, seleccionar todo. Clic derecho, copiar. Vuelvo a mi archivo de Word. Vuelvo a mi archivo de Word. ¿Qué pasa? Este que está acá tiene el hipervínculo a Fravega. Yo puedo o hacer un vínculo nuevo y pegar acá la dirección. O, si quiero, puedo modificar este mismo. Hago clic derecho. Y modificar hipervínculo. Si lo quiero eliminar, le pongo quitar. En este caso, lo quiero modificar. Esto lo voy a borrar. Chau chis. Y acá lo vamos a pegar. Y lo pruebo. Control. Clic. Y automáticamente fue a esta dirección. Bien. Ahora, estos son hipervínculos. Se podrían decir vínculos externos, ajenos a Word. Pero el enunciado me decía, bueno, quiero un hipervínculo, pero que vaya a una parte específica dentro de mi propio documento. Entonces, estos los voy a sacar para no confundirnos. Quiero que, al momento de presionar Tango, vaya acá abajo, a esta sección. Vamos a vínculo. Vínculo. Y fíjense que tengo acá lugar de este documento. Pero tengo un problema. ¿Por qué? Porque no hay nada que me indique nota al final o nota al pie. Vamos a cancelarlo. En este caso, cuando el vínculo tiene que ser dentro del propio documento, lo que tenemos que hacer previamente es crear un marcador. El marcador sería el indicador que le va a decir a Word. Es como una palabra clave. Que le va a decir, bueno, acá es donde va a ir después el hipervínculo. Seleccionamos. Acá mismo, en insertar vínculos, tenemos marcador. El nombre del marcador, le voy a poner, por ejemplo, nota final. Fíjense en este detalle. Hice un espacio en blanco. Y si yo quiero agregarlo, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque los nombres tienen que ser sin espacios en blanco. Tienen que ser o todo juntito. Fíjense que no puedo poner guiones. Pero, puedo poner un guión bajo. Después, acá. Tampoco puedo poner números delante. Supongamos que tengo varios, tengo varias notas al pie o varias notas finales. Y las quisiera enumerar en los marcadores. Si yo quiero enumerarlas, el numerito no va al inicio. Tiene que ir, sí o sí, al final. Una vez que ya está todo y me deja agregarlo, presionamos en agregar. Y acá ya tengo mi marcador creado. Voy para arriba. Selecciono tango. Y me voy a vínculo. Vínculo. Lugar de este documento. Y fíjense que acá en la sección de marcadores, ya me apareció la nota final 1. La voy a marcar. Y voy a presionar acá en aceptar. Y al momento de probarla, automáticamente ya fue hacia esta sección. Si bien en este ejercicio es como que no sirve de mucho tener un hiperbículo, porque en total, si yo me alejo un poquito, puedo ver tranquilamente en la nota final. Pero si estamos trabajando con un documento muy grande, que tenga varias hojas, ya sabemos cómo trabajar con las notas finales, notas al pie, y además asignarle un hiperbínculo. Lo último que me queda es el borde de página. Me voy a ir a inicio. Bordes y sombreado. Bordes de página. Y en la sección de arte voy a tener las estrellitas. Creo que están por acá. Tengo tres estrellitas. Pueden poner cualquier estrellita, no hay problema. Son las comunes. Ahí está. Para cambiar el tamaño, recuerden que vuelven acá en bordes y sombreados. Y en la sección de ancho, en este caso es 12, se ven bastante pequeñitas. Se puede hacer un poquito más grande. Ahí está. Ahí quedó más... Más bueno no. Y la opción de presentación preliminar sería una vista previa antes de imprimirlo. Desde el menú Archivo, al momento de imprimirlo, a mí me va a ser una vista previa. Entonces yo puedo ver que en este caso, por ejemplo, las estrellas de abajo quedan cortadas. Eso es por el margen. Pero después el resto se ve bastante bien. Una vez que lo tienen, se guarda y se envía. Voy a ir borrando los que ya tengo hechos. Bien, el resto de los ejercicios, este que es primera computadora, que tiene enunciado y el texto. Y este que está acá, que dice integrado de Word con enunciado, que es el texto. Es exactamente muy parecido al que vimos recién. Porque vamos a estar trabajando con hipervínculos, notas al pie y notas fines. Entonces voy a bajar lo que es el archivo de Word. Y el enunciado. Vamos a abrirlo. Y este también lo voy a abrir. Ahora sí, a mí me gusta más. Bien, entonces tenemos. Aplicar los siguientes formatos. Formatos página, borde doble, color azul, con sombra, tamaño oficio o legal. Y el encabezado va a tener un título llamado repaso final de curso. Así que vamos a, acá en las opciones de bordes, borde de página, con efecto de sombra. Recuerden que primero hacen todos los cambios. Y acá ya lo reflejan todo el documento. Y en disposición, tamaño legal. Encabezado, insertar, encabezado. Como me pide solamente un texto común y corriente, elijo el formato básico. Y le colocamos la información. Después le asignamos el formato. Siempre recuerden, si la fuente no la tienen, le ponen cualquier otra fuente. Creo que tenía otra. Botón y M3. Tamaño 16. En este caso, si yo voy a fuente, a efectos no voy a tener el efecto de sombra. Así que tengo que ir acá. Sombra. Y la primera opción es la que viene por defecto. Soprallado apunteado. Resaltado turquesa. Y luego me dice aplicar una nota final con el texto estuvieron en el pasado, están en el presente y estarán en el futuro. Recordemos referencias, insertar nota al final y le colocamos el texto. Y luego nos vamos al texto. Cambiar el idioma a español argentino. Realizar una corrección ortográfica. Acá mismo en revisar. Una palabra, en este caso, como está en inglés, me lo marca como un error. Así que lo voy a poner cada vez que aparezca que lo omita. Muy bien. Ahí lo tenemos. Fuente buca antigua. Por ejemplo, acá tengo 12 y tengo 14. No tengo 13. Entonces tengo que venir acá en la cajita. Escribimos 13 y apretamos Enter. Tengan cuidado de no escribir, por ejemplo, acá 13. Porque como tengo el texto seleccionado, me desapareció el texto. Así que tengo que volver con la flechita para atrás. Entonces, siempre que esté activado acá, esta cajita, todas las modificaciones que hagan, clic ahí y recién ahí Enter. Después, convertir a mayúsculas y aplicar tres columnas con división. Vamos acá, mayúscula. Y acá, me voy a ir a la opción más columnas. Una vez que presione tres, coloco una línea entre columnas. Así que esta sería la división. Luego, para las alineaciones, me voy acá en inicio. Ahí tengo alineación justificada. Interleñado de 1 más 5. Espaciado posterior de 6 puntos. Sangría francesa de 2 centímetros. Y letra capital. Bueno, eso ya no lo puedo hacer acá. No se preocupen por el texto. Estamos haciendo todo lo que el ejercicio pide. Insertar. Letra capital. Y acá. Ya ahí seleccioné letra capital en texto directamente. Pero me especificaba una fuente y un borde. Igualmente, yo podría ir acá adentro y darle el formato. O, cuando voy a insertar letra capital, me voy a opciones de letra capital. Y acá le puedo asignar la fuente. Comic Sans. Para el borde, eso sí, tengo que ir a las opciones de bordes y sombrero. Y aplicarlo a un borde doble. Fíjense que si estoy a esta altura del zoom, no se notan los bordes. Pero si yo me alejo un poquito, ahí se notan los bordes dobles. Bien, acá me dice. La palabra virus debe tener color rojo y estar subrayada. Detrás del texto después colocar una imagen. También me habla de imágenes prediseñadas. Que será una imagen que sacaremos de internet. Y la colocamos de fondo. Entonces, la palabra virus se me hace un poco complicado buscarla. Pero está varias veces. Así que me voy a ir acá en inicio. Voy a reemplazar. Activo la opción de más para que me deje ver el resto del formato. Y voy a poner el texto virus. Lo pongo mayúsculas y no me hace ninguna modificación. Lo selecciono. Tengan en cuenta este detalle. Lo seleccionamos. Vamos a formato. Fuente. Le asigno el color, que va a ser color rojo. Subrayado. Y aceptar. Y también, otro detalle. Nos aseguramos que estas modificaciones, o sea, este formato, esté asignado a la parte de reemplazar. Si en algún momento aparece en la parte superior, lo que tenemos que hacer es seleccionar ese texto. Y en los botones que se encuentran acá abajo aparece el botón sin formato. Y cuando lo presionamos, le borra todos los formatos que hayamos hecho. Tengan en cuenta ese detallito. Rojo y subrayado simple. Acá le pongo en reemplazar todas. Entonces, hemos terminado y se han realizado 15 reemplazos. Imagínense tener que buscar esta palabrita por todo el texto. Imposible. Y cerramos. Ahí lo fue marcando. Después me dice detrás del texto colocar una imagen prediseñada de acuerdo al tema tratado. Entonces, como se trata de virus informático, vamos a buscar en Google. Tenga cuidado, vayan a imágenes. No me descarguen ningún virus raro. Este es agua. Vamos a insertar imágenes. Escritorio. Tuki. Acá está la foto. Uy, qué chiquitita. Bien. Recordemos que yo necesito que esto ocupe toda la hoja. Así que me voy a ir a ajustar texto y lo voy a poner delante del texto. ¿Por qué? Porque yo necesito manipular esta imagen. Voy a hacer que quede acá adentro. Bien. Una vez que ya lo tengo, vuelvo a ajustes del texto y le digo detrás del texto. Bien. Y acá me encuentro con el detalle que, como el texto es negro y el fondo de la imagen también es negro, se pierde totalmente. Acá, no sé si lo pide, no recuerdo. ¿Alce la imagen darle un formato específico? No, no especifica. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a colocar el efecto de marca de agua. Me voy a la opción de color o colorear. Y acá, este que se llama decolorar, es el efecto de marca de agua. Y ahí podemos ver bien correctamente el texto. Crear un hipervínculo en la palabra computadora que se desplace hasta la nota al final. Recordemos que, como se trata de un hipervínculo dentro de nuestro propio documento de Word, previamente tenemos que crear el marcador. Así que buscamos nuestra nota al final. Seleccionamos. Vamos a ir a referencias. Perdón. Vamos a insertar. Vínculos. Marcador. Y pongo nota final. No se olviden de agregar. Y después buscamos la palabra computadora. Vamos a inicio. Buscar computadora. E insertamos el vínculo. Un lugar dentro de este documento. Elegimos como referencia la nota final. Y aceptamos. Lo probamos. Puede que, algo me olvidé comentarles. Puede que en la versión que tienen de Office no sea necesario presionar la tecla Control. Puede ser que desaparezca directamente el clic para seguir el vínculo. En este caso yo tengo que presionar Control, sí o sí, para poder ir al hipervínculo. Bien, entonces acá tiene un poquito más de sentido el uso del hipervínculo con la nota final. Porque el documento tiene como seis hojas. Todo queda... Se aprecia mejor el uso del hipervínculo. Debajo del texto ingresar la fecha actual con WordArt. Que tendrá un hipervínculo a la página web del instituto. Entonces me voy a ir al final de todo. Hagamos uso. Clic. Joya. Me voy a ir acá. WordArt. La fecha 10 del 6. Voy a hacer un poco más pequeñito. Y para que tenga el hipervínculo, como va a ser a una página web, voy adentro, selecciono, insertar, vínculo, página web existente. Y acá colocamos www.eismoron.com.ar Vamos a probarlo. Y acá ya tenemos el enlace a la página del instituto. Al final del documento, crear la siguiente tabla, respetando estilos y formatos. Bueno. Entonces, acá yo no tengo espacio. Así que me voy a insertar. Tengo que pasar a la otra hoja. Voy a hacer un salto de página. Me voy a la otra hojita que se encuentra acá. Bien. Y acá voy a intentar armar la tabla. ¿Se puede escribir? Joya. Bien. Ahora. Lo siguiente es armar la tabla. Tenemos una tabla de tres columnas. Un, dos, tres, cuatro y cinco filas. Insertar, tabla, tres columnas y cinco filas. Fíjense que lo está pasando. Que es una cosa media extraña. ¿Por qué? Porque si miramos bien la regla. Voy a volver para atrás. Si visualizamos acá la regla, tenemos que estar dividido en tres. ¿Por qué? Como previamente, este archivo estaba dividido en tres columnas. Entonces, el documento sigue dividido en tres columnas. ¿Qué pasa? Yo no quiero que tenga más columnas. Porque necesito que mi tabla ocupe todo el ancho. Me voy a ir a donde tengo las opciones de columnas. Me voy a columnas. Más columnas. Fíjense que está activado tres. Al colocarle una, le saco totalmente las columnas. Si yo presiono aceptar, corro el riesgo de sacar la columna de todo el trabajo. Entonces, acá lo que tengo que hacer es, donde dice aplicar a, le voy a indicar, bueno, de aquí en adelante. O sea, a partir de acá para abajo, quiero que le saques las columnas. Y aceptar. Y ahí va de vuelta. Vamos a insertar nuestra tabla. Tres columnas y cinco filas. Y ahí ya lo tengo. Tenemos promociones que ocupan el espacio de las tres columnas. Recuerden de seleccionar con el clic izquierdo. Y adentro, clic derecho, combinar salgas. Después acá tenemos que ocupar dos filas. Combinar. Combinar. Y ahí cargamos la información. Acá vamos a trabajar después con viñatas. Vamos a trabajar después con viñatas. Fíjense que cuando pongan medio y hagan un espacio, esto tiene autocorrección. Automáticamente aparece ya designado. En el caso de la tabla no indica qué formato debe tener. Así que vamos a colocar nosotros el formato. Acá seleccioné toda la tabla entera y los centré. Fíjense cómo la tabla se colocó en el medio de la hoja. Me voy a herramientas de tabla. Y en la sección de disposición le cambiamos la alineación. Porque esto tiene que estar distribuido en el medio. Le voy a cambiar el tamaño desde acá. Y lo voy a estirar. No tanto. Ahí está. Ahora le voy a colocar las viñetas. Seleccionamos todo el texto. Inicio. Viñetas. Y colocamos las viñetitas. Estilo negrita. Y acá también estilo negrita. Fíjense que acá no quedó en el medio. Está más arriba que abajo. Esto se debe al espacio que hay. Al espacio posterior. Que es un formato que le da automáticamente Word. El interlino también es sencillo. Y ahí vemos cómo queda en el medio. Voy a hacer lo mismo para todos los elementos. Así quedan todos iguales. Y le damos el formato de la tabla. Bote de pintura. Bote de pintura. Un gris clarito. Y los bordes. Tenemos distintos bordes. Acá tenemos borde doble. Acá tenemos borde simple pero es grueso. Y alrededor de la tabla es un borde que tiene otro formato. Así que voy a hacer un clic acá. Me dio la opción de bordes y sombrado. Voy a colocar primero los bordes básicos que van dentro. Voy a personalizado. Elijo el diseño. Creo que es este ondulado. O ondulado doble. No veo nada. Le voy a poner el ondulado. Y lo voy a colocar por fuera. Y aceptamos. Y ya lo tengo. Para hacer este borde. Este borde pertenece al título promociones. Así que. Voy a hacer un clic. Solamente un clic acá adentro. No hace falta seleccionar nada. Vuelvo a bordes y sombrado. Y voy a elegir borde doble. Acá adentro. Ahí lo marqué. Y aceptar. Y ahí lo tenemos. Y ahora voy a seleccionar esta parte que se encuentra acá. Borde y sombrado. Vamos a ponerle el estilo simple. Y un poquito mejor eso. Vamos a decirle que las líneas. Estas que se encuentran acá. Muchas veces cuando tenemos varias líneas. Si hacemos un clic muy cerquita de otra línea. Sin querer podemos cambiar. Una línea que no queríamos modificar. Entonces por eso usamos. Los botoncitos que se encuentran acá. Entonces acá le voy a decir. Para poder sacar estas. Voy a borrar. Voy a colocarla. Borro ese. Y ahí lo tenemos. Y aceptar. Como que no se ve muy grueso. Vamos a repetir el proceso. Mejor eso por las dudas. Ahora sí. Ahora me gusta más. Muy bien. Y este texto. En vez de estar alineado al medio. Alineación a la izquierda. No lo pide. Pero le podemos poner un pie de página. Vamos a insertar. Pie de página. Vamos a poner la numeración. Ticla. Voy a cambiar el texto. Y el formato. Para salir de. El encabezado del pie de página. Pueden hacer. O doble clic. En medio de la hoja. O en herramientas de encabezado de pie de página. Cerrar encabezado de pie de página. Cualquiera de las dos opciones es correcto. Lo mismo si. De repente quieren hacer una modificación. El encabezado. Hacer doble clic. Donde vean el encabezado. Y ahí lo modifica. Y ahí ya tenemos terminado. Lo que sería. El primer integrador completito.